Buenas chicos, soy Sergio Romeo, estoy estudiando y corriendo en Estados Unidos y hoy me gustaría enseñaros cómo es un día de entrenamiento por aquí desde que me levanto hasta que termine de entrenar ya acabamos de salir, llevamos 15 minutillos por aquí por el carril de Chile aquí está Gabe soltándome, ahora esto es sub y baja todo en esta ciudad hasta que no salgamos un poco del centro de la ciudad no viene el llano ¿Dónde está la línea de finales Gabe? un metro, ¿100 metros? sí ¡Codo codo 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 codo! es una mierda, una mierda van a dar subidas tontas, se no pueden entrenar ¡Slow away, slow away, slow away! y ahí en la de... adiós a la ciudad allá a la derecha autopista, a la izquierda autopista es como ¡fuck! no puedo aguantar mucho tiempo aquí, ¿sabes? Un poco de gravel nunca viene mal para el pool ¿Veis ese tío de ahí? Pues ese tío, me ha dicho 200 metros, tal, por la pista De gravel Llevamos aquí ya, pero A dos fucking kilómetros, mira Si parece esto, pétete, tío Hemos llegado por fin a la parte llana Ya me están muriendo, no tanto agilidad Quería deciros un poco Cómo son los carriles bici Sacking pads Hay algunos que están casi como pegados en la carretera Luego otros que Van solos Y la verdad es que están bastante bien Y hay bastante Luego, también quería deciros en climas De por ahora el clima de Atlanta Que es el sitio en el que estoy Está siendo la hostia Desde octubre, casi noviembre Y hoy de corto Así que, esos dos puntos a favor de Estados Unidos Según la galleta del día Puedo verse ahora, pero están Más gravel, más gravel, más gravel Chavales Era poco lo de antes, ¿sabes? Entonces hemos dicho Pues vamos a hacer un poquito más de gravel Fin y al cabo, estamos en pretemporada Y si no, nos aburrimos, ¿sabes? Oh, muy bonito todo eso Adiós ¿Cuántos watts? Dos mil Ya me va gustando más lo que menos Se acaba de terminar La batería del cambio Sí, bueno, porque significa que entreno Así que A llegar a casa como se pueda ¿Ok? Ha pinchado por segundo a hacer el día Y bueno chavales Esto ha sido el vídeo de hoy Iré subiendo vídeos Así que podéis suscribiros si queréis Si no, no pasa nada Espero que hayáis disfrutado el vídeo Y Acabando esos buenos rayones A vuestra salud